hola mis niños de grado segundo a y segundo b bienvenidos a nuestra clase de artística espero que estén en casita muy muy juiciosos y que la estén pasando súper ok que estén desarrollando sus actividades de la mejor forma en esta oportunidad vamos a hacer una actividad muy chévere muy divertida entonces pintura dactilar se llama nuestra actividad pintura dactilar que tus dedos dejen huella en la pintura dice el cuerpo puede utilizar como elemento se puede utilizar como elemento para pintar atrévete a usar las huellas de los dedos para crear formas de la naturaleza pinta un hermoso cuadro con tus huellas que chévere en esta oportunidad vamos a usar nuestras huellas para pintar un cuadro mira qué imagen tan bonita tenemos ahí tenemos ahí no sé de nadito cierto muy bonitos hechos con huellas ok entonces observamos es vamos a mirar acá este en este en esta diapositiva que tenemos dice en este tipo de pintura el pigmento se aplica con los dedos por eso se llama pintar con huellas cierto quedando la marca de las huellas dactilares vamos a observar nuestros dedos y nos vamos a fijar recordemos que cada uno tenemos huellitas en cada dedito nos vamos a fijar en las rayitas que tienen las rayitas que tienen nuestros deditos todos nos vamos a observar nuestros deditos y vamos a mirar esas rayitas recordemos que son únicas cada uno tenemos nuestras huellas y son únicas nadie tiene una huella igual a la nuestra verdad son únicas entonces cada ser humano tenemos huellas diferentes acá tenemos un ejemplo de cómo pueden ser nuestras huellas nuestras huellas pueden ser circulares en este dedito en el dedo pulgar yo la tengo circular quiere decir como nuestra primera imagen circular cierto en la segunda huella que muestra es en arco que esa está en este dedo en mi dedo índice me muestra huella en arco huella en arco y hay otras personas que tienen su huella en lazo ok circular arco y las cada uno de ustedes se va a fijar qué clasecita de huella tiene porque vamos a dibujar en esta oportunidad con nuestras huellas vamos a hacer recordemos que con nuestras huellas podemos hacer dibujos increíbles listo eso es muy fácil saber podemos hacer dibujos increíbles con nuestras huellas y no lo sabíamos verdad listo vamos a mirar por acá vamos a observar estas estas imágenes hechas con huellas qué forma tan sencilla pero también tan original a la vez podría inspirarte en ellas podrían inspirarse en estas huellas en estas imágenes para hacer su dibujo con huellas tenemos un árbol y las hojitas de nuestro árbol están hechas con huellas qué bonito tenemos un helicóptero con globitos cierto y esos globitos están de muchos colores y están hechos con huellas cierto mira todos los colores que tenemos acá después de hacer los globitos les hacemos con plumones con marcadores con colores los detalles verdad ahora vamos a bailar con los dedos en donde en el papel que mejor pincel que nuestros propios dedos puede representar unos globos las hojas de un árbol así como lo vimos en el en la imagen anterior el cuerpo de animalitos también se puede representar por medio de huellas o con nuestras huellitas o lo que nosotros queramos de la naturaleza cierto entonces ahí ya queda a creación de cada uno vamos a observar acá unas imágenes tenemos acá unas flores mira que las punticas de esas flores son huellas tenemos acá un osito con unos globitos mira que esos globitos están hechos con nuestras huellas tenemos por acá un animalito un pavo real y en esas en esas plumas cierto lleva color nuestra abuelita de diferentes colores tenemos por acá otro árbol con hojitas de colores de color verde claro verde oscuro y con las bolitas de nuestros dedos y tenemos por acá un pavo real verdad hecho como ellas una mariposa si ustedes se dan cuenta y están las huellas otro árbol y varios animalitos que se hacen con huellas un cerdito un perrito una tortuga un sapito un ratoncito un gatito bueno tenemos muchos animales hechos con huella entonces cada uno puede crear su dibujo como quiera recuerden que siempre deben usar las huellitas en esta oportunidad vamos a hacer uso de nuestras huellitas y con nuestros plumones o con nuestros marcadores vamos a hacerle los los las las patitas el radito todo lo demás cierto vamos a completar nuestra imagen entonces no olvidemos eso que necesitamos para trabajar esta actividad mira que en esta imagen acá al final también tenemos un sapito como entre unas hojitas unos pasticos cierto bien lindos entonces ya cada uno hace su dibujo como quieran es creatividad de cada uno que vamos a necesitar materiales para dedos pintura 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 para dedos de varios colores listo entonces pintura o vinilo de varios colores también hay una pintura para dedos entonces vamos a ver eso un octavo de cartulina blanca que sea en cartulina blanca recuerden que nuestra abuelita se debe vender el lápiz marcadores que es para hacerle ya la decoración a nuestro dibujo cierto hago las huellas pero tengo que hacerle los palitos la boquita los ojitos la colita recordemos eso el vaso para el agua un trato un delantal un platico para echar las pinturas y espuma importantísimo tener espuma o pincel para untar los dedos en la pintura recordemos que debemos quitar el exceso de pintura de nuestros deditos para que no quede en exceso y si no ya no nos quedaría nuestra abuelita cierto chicos recordemos eso ok eso es lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo de clase clase y vamos a ser muy creativos entonces ya cada uno tiene ahí qué clase de qué clase de dibujo puede hacer animalitos un paisaje un árbol unos globos o pueden combinar varios entonces esta era nuestra o es nuestra actividad de la semana gracias por su atención chicos espero que estén en casita súper felices les mando desde acá un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra clase de zoom no olvidar tener todo listo para nuestra clase y poder trabajar nuestro paisaje con nuestras huellitas ok chao chicos los quiero mucho bye